hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y bueno bienvenidos a un nuevo vídeo de maquillaje y un poquito de plática este año he tratado de subirles no digo que muy 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 seguido este tipo de vídeos pero pues yo creo que he mejorado o ha mejorado la cuestión digamos así y bueno este entonces ya los recibo con la base de maquillaje puesta y también a las cejas hechas pero pues los ojos como pueden ver todavía no así que bueno si les gustaría ver qué maquillaje voy a hacer el día de hoy y también escuchar de qué voy a platicar pues obviamente quédense a ver este vídeo y bueno entonces voy a usar ahora el primer de ojos ya como pueden ver empecé con este ojito este voy a usar este de de urban de que ha hecho el primer potion anti aging y bueno este el maquillaje que van a ver hoy ya lo he hecho ya lo he compartido también en mis redes sociales lo he hecho otra una que otra vez fuera de ellas por así por así decirlo digamos así porque hay maquillajes que me gustan mucho y los repito y repito hasta que pues me canso y este y dije por qué no grabárselo no y pues mientras platicar ahora voy a usar el tono marfil o número 50 de visu de esta sombra individual ustedes a los que me siguen desde hace un rato ya saben que me gusta mucho esta sombra por debajo de la ceja aunque yo siempre la trabajo hasta hasta la cuenca o hasta el párpado móvil digamos así o sea no toco el mal párpado muy porque no sé este siento que como que digamos que sello tal vez el primer con esto y es se hace como una base digamos para otras sombras masa más llamativas en su mayoría digamos así algunas personas usan a polvo traslucido o por polvo con el que sellan sus su rostro o cosas así digamos este o algunos no lo hacen y este nomás ponen el primer y ya usan a sombras o sea de colores más fuertes digamos así o sea cada quien con sus gustos sus manías a sus técnicas sus preferencias digamos así lo importante es que les funcione no bueno voy a ponerme este bálsamo como llamarlo bueno aquí dice lip sleeping mask en el sabor berry de la nash la nash cada quien como quiera que le diga este un poquito mientras me esté mientras me estaré maquillando los ojos y bueno no sé de qué hablarles el día de hoy no sé quieren hablar sobre 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 la navidad que ya realmente se está acercando poco a poquito más bien yo digo que a velocidad muy rápida digamos así yo creo que pues ustedes se sienten igual que yo este de que no saben ni a dónde se ha ido el año tan tan rápido y ya por todos lados todo todo lo de la navidad digamos así y este bueno nosotros pues realmente al menos en este momento no tenemos grandes planes por cierto hoy voy a usar esta paleta la de magic disculpen está toda mugrosa pero pues las cosas como son es de cartón y pues se ensucia no se limpia muy bien es de la marca de lluvias a place me gusta mucho esta paleta y bueno el tono que voy a usar va a ser este como anaranjado por así decirlo no sé si se diga saquilla o saquilla o algo así digamos pero bueno es este tono entonces nosotros este no tenemos grandes planes por así decirlo yo creo que nos vamos a quedar aquí en casita igual que que hace un año no más que hace un año estaba mi mamá todavía voy a poner esta sombra en la cuenca bueno como yo tengo bastante párpado inmóvil pues subo un poquito más pero también en la cuenca en el pliegue y este entonces este si nos va a hacer falta digamos este mi mamá este año como este el año pasado pasamos juntos este como se llama con ella la navidad este buena la noche nueva la noche buena la navidad y este año nuevo y también el cumpleaños de mi hija pues obviamente nos va a hacer falta pero pues las cosas como son al menos nosotros no podemos ir a visitarla todos los años este pues todavía una sola persona tal vez pero no sé qué piensan ustedes pero para mí el chiste es este que o sea que vayamos a todos o sea en este caso los tres y este pues si cuesta mucho digamos este el pasaje el viaje a lituania para tres personas y pues lamentablemente pues no se puede así cada año que bueno porque pues los que si pueden y van pues qué bueno no pero este nosotros no y pues mi mamá me ha dicho varias veces que ella sola como que no se anima digamos que a venir acá o sea si se regresó sola este en enero pero no se anima a venir o sea como que de vuelta digamos así porque como que de allá para acá vinimos todos los tres digamos así no sé yo creo que si alguien la acompaña pues sí sí igual y si se viene porque dice como que si de repente de repente le dan ganas pero este pero sola sola no entonces bueno entonces yo creo que ahora sí que bueno no creo más bien vamos a pasar estas fiestas navideñas de este año pues sin ella ya ni modo espero que ella se la pase genial ya sea que esté sola que esté con una amiga con con la vecina o con quien sea que decida decida pasar las fiestas y bueno vamos con otro color que ya pueden estar viendo un poquito en este apárpado sigo usando la misma paleta no más que quiero algo un poquito como rojizo por así decirlo y voy a usar este tono que se llama cogi 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 tal vez y este yo siento que en la paleta se ve un poquito más como rojizo a pesar de que si tiene esa ese subtono rosado digamos así pero creo que en los ojos se ve más más rosado por así decirlo pero bueno vamos a usar este este tono un poquito más abajo del tono naranja y este en la cuenca yo siempre como tengo los párpados caídos siempre tengo que subir las sombras bueno siempre puedo quiero digamos bueno no puedo siempre y cuando yo quiera hacerlo a lo hago porque digo bueno no es que sea una regla pero si quiero este cierto tipo de maquillaje pues tengo que subir la sombra entonces pero para hacerlo tengo que levantar mis cejas no para ver el párpado y bueno entonces este que les digo este yo creo que este año bueno yo siento a lo lo mejor esté equivocada pero creo que he comprado menos paletas y me he puesto como de tarea usarla algunas no digo que todas de las que tengo y realmente lo he estado disfrutando esta paleta es una de ellas digamos así y no es que no no he querido cosas así comprar nuevas paletas si ha habido una que otra o un bueno un nuevo maquillaje en general pero este este año he llegado al tal punto en en algún momento digamos que este he dicho es pídenle párrenle ya no puedo con tanto o sea a pesar de que quiera tal vez pero no puedo con tanto a maquillaje este que está saliendo sin tener en cuenta de que ya tengo mucho no pero no tengo no puedo y no quiero comprar tantas cosas o sea sacan 15 cosas al día nuevas y pues es imposible un poquito este en todos los sentidos no y realmente he disfrutado mis cosas las que tengo algunas algunos años está de tener unos tres años tal vez a la paleta o así este conmigo tal vez puede que tenga un poquito más de tiempo en general digamos en el mercado y entonces sí sí he disfrutado ese es esto digamos así porque pues es yo creo que es bueno descubrir descubrir este cosas olvidadas bueno ahora creo que voy a tomar un poquito de corrector y digamos que voy a hacer algo como si fuera cat crease algo así simplemente quiero limpiar un poquito mi párpado digamos así este porque tengo este tono rojizo pues voy a usar este camuflase cream de catrice en el tono 010 por bueno algo así digamos este hice y bueno este por cierto creo que no les mencioné que hoy usé la base stay naked de urban decay el tono que yo tengo es el 30nn y es la base que están viendo en mi rostro hoy y por cierto si están viendo las toallas ahí en el baño pues lo siento así es mi vida entre toallas pero bueno este simplemente se me olvidó hacerle la puerta y este entonces vamos a ver ahora quiero usar un tono como linácea por así decirlo voy a limpiar una brocha que quiero usar estoy usando esta como esponjita por así decirlo que compré en una vez y este sigo con la misma paleta y voy a usar el tono lila que tienen aquí tono morado como quieran llamarlo que se llama paso bueno supongo que así se dice es que son palabras quiero pensar yo porque esta es realmente la temática de esta marca quiero pensar que de los de los idiomas y dialectos africanos digamos así entonces pues no lamentablemente no hablo yo ninguno y bueno voy a aplicar este tono donde aplique el corrector digamos así este más o menos llenar ese huequito que luego voy a ver este si quiero poner algo más o sea como para o sea si quiero difuminar un poquito más la sombra rojiza o quiero dejar así como más obvio ya lo veremos bueno seguimos ya pueden ver que avance un poquito en este ojo pensé que ya me había ensuciado pero cambié de paleta y la sombra que usé es de la paleta queen of hearts de color drain y este es otra paleta descubierta redescubierta más bien tal vez este tal vez a finales de verano o cosas así y este el tono que voy a usar es lady ship es este morado con subtono rojizo no tanto azul sino rojizo y la voy a estar poniendo con una brochita chiquita en al final del ojo digamos y un poquito subiendo aquí para que pues digamos que se junten los tonos esta paleta yo había escuchado sobre ella perdonen había escuchado sobre ella pero cuando digamos que finalmente me nacieron las ganas de probarla de usarla no se podía conseguir porque porque era edición limitada y desde cuando ya esté la marca color drain ya no la vendía no entonces este que la podías tal vez conseguir en tipo nivel o cosas así pero yo realmente no iba a pagar no sé cuatro veces más a por por la paleta no y este no sé fue una coincidencia si ustedes quieren pero relativamente rápido después de que pues me empezó a llamar la atención la paleta este la marca anunció que iba a volver digamos a venderla no le iban a volver a sacar y todo esto dije entonces bueno este es mi momento y este dije hay que aprovecharlo lamentablemente en aquel entonces y creo que ahora tampoco este la marca color drain no hace envíos a méxico entonces pues yo perdón este no sé en qué estaba es que vino una una vecina y este entonces este como se llama entonces dije bueno la mando con mi mamá no y este pues ya mi mamá me mandó esta paleta después con otras cosas esta paleta obviamente la vieron en algún paquete de seguro hice a la resina porque ya no recuerdo eso tiene como dos años o así y pues nada entonces este realmente me me gusta mucho esta paleta estoy muy contenta de haberla comprado creo que este como volvió esta marca a venderla quiero pensar que este ya no es edición limitada y si todavía alguien de ustedes hay miren todavía alguien de ustedes les interesa la paleta creo que lo que la pueden conseguir todavía bueno pongo este tono moradito un poquito encima del lila y sigo bueno como pueden ver ya me aplique el delineador me hice el delineador un poquito este sin colita ni nada ya desde hace cuánto tiempo no sé que no me estoy haciendo colita o muy rara vez este no sé y este el delineador que usé es el tacho liner de acá donde en el tono trupper es un delineador que encontré en el cajón de los olvidos bueno voy a volver a usar la misma una sombra morada de la paleta a queen of hearts y la voy a usar debajo ahorita y creo que igual y luego uso la sombrita rojiza vamos a ver verdad pero bueno primero la moradita ya vamos a ver después si lo dejo así o este no le pongo la rojiza o sea ese maquillaje a pesar de que lo he hecho varias veces cada vez lo hago de diferente forma por así decirlo no pero bueno que que más les cuento porque ya me falta un poquito ahora este para terminar mi maquillaje tengo como ganas por así decir bueno no ganas pero como pensamientos de si no dejar el youtube completamente porque siento que no no avanzo y pueden decirme ustedes que la culpa la tengo yo y no les digo que no pero a la vez digo este que existen otros factores digamos y yo pienso al menos es son mis ideas mis pensamientos pero bueno o este al menos tal vez no sé en enero no hacer vídeos o algunos meses no hacerlos sé el maquillaje me sigue gustando pero no sé ustedes dirán pero que no es porque siempre me dicen esto casi siempre no este no estás contenta por o sea porque tienes yo que sé tal cantidad de suscriptores es que lo haces por esas personas no por demás sí y no no o sea que qué ejemplo les puedo dar creo que si voy a usar la sombra rojiza perdonen las estoy moviendo y los estoy moviendo este de la misma paleta de lluvias place este el problema es que no sé supongamos que ustedes son no sé cantantes no imaginemos no empiezan a cantar en no sé en un bar no y cantan y viene la gente las escucha y todo esto bla 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 no dicen como que quiero que más gente me escuche no y van no sea a otro lugar no y este y hay más gente no digamos bueno va y luego dicen bueno espero que me invitan a otro lugar no más y nunca las invitan o los invitan no y este y dice bueno pues no es la hora no es el momento yo que sé verdad y este pues vamos a esperar no otro tantito y yo que sé pero por mientras sigo cantando en el bar no y este y esperan y esperan y esperan porque llevo aquí en youtube no un mes ni dos ni tres ni un año y hubo años aquí y a pesar de que esté lo estoy haciendo por por hobby digamos por gusto finalmente como que pues no sé no no veo que esté avanzando entonces esto pues de repente me desanima no si entonces no sé si no sé si me explico tal vez no sea el mejor ejemplo porque a mí las mejores cosas se me ocurren cinco horas después pero bueno este entonces es esto verdad este digamos que uno quiere que pues que la gente llegue que vea que se quede y todo esto que recomiende tal vez tu canal yo sé que mi canal no tiene ni la mejor edición ni tiene 30 mil filtros yo que sé que tanto no pero yo he llegado a encontrar a descubrir canales que me gustan mucho a encontrar a descubrir canales que me gustan mucho de personas que no usan filtros que no tienen editores o no usan editores muy muy ahí no sé muy guau digamos así y este no digo que sean personas que tienen 10 millones de seguidores pero tienen más que yo no se tienen yo casi 100 mil por así decirlo no y también he llegado a ver personas que tienen los mismos 100 mil teniendo la mejor edición no sé si filtros también pero pues la mejor edición y todo esto muy buenas luces yo que sé o el fondo más hermoso de todo dos y este y veo que también tienen los mismos 100 mil o sea yo creo que no he descubierto el el cómo funciona realmente youtube o sea no no he llegado a entender todavía youtube pero bueno este vamos a ver déjame pensar que voy a poner en el lagrimal bueno ya usted el tinta line este de bisú el tono 05 es un tono como moradito digamos así y es en las esquinitas decidí usar una sombra de esta paleta de nuevo a la que se llama crown este que parece blanca pero es un tono digamos que dorado muy clarito y también usé esta máscara de pestañas de maybelline lash sensational luscious y tiene mi reseña de ella y las pestañas que quiero usar el día de hoy son estas de house of lashes ya las he usado varias veces así que si están usadas y estas se llaman opulent noir a pesar de que se vean muy dramáticas bueno dramáticas para mí obviamente éste son muy cómodas bien pegadas obviamente éste son muy cómodas y si se las recomiendo mucho y éste ahorita me las pego pero por mientras voy a usar este bronceador me voy a balancear un poquito la cara este battle bronzer de physicians formula bueno entonces son estas cosas y ya se las he dicho varias veces si yo creo que en estos vídeos o donde se que se lo haya dicho verdad entonces éste así como que siento que estoy estancada y no digo que ustedes no tengan la razón pero también veo otras cosas en youtube este que me dicen otra cosa valga la redundancia no este que a perdón que para tener o sea digo al menos a cierta cantidad de personas en el canal o sea cierta cantidad de de cómo se llama de seguidores no siempre necesitas realmente cosas guau no un fondo más hermoso del mundo o la edición no sea la mejor edición y que se que tanto no todo bueno digo todavía no entiendo dónde está el secreto de esta plataforma bueno ahora voy a usar mientras este rubor de dos a cada vez de su colección de hace como dos años tal vez está como menta el atorno se llama amazement me llamó yo recuerdo que mucho la atención esta colección por sus empaques y creo que este rubor combina muy bien con lo que vemos en los ojos si entonces digo éste a pesar de que si esté entiendo los porqués y todo esto y no digo que estén equivocados pero a la vez veo otras cosas que pues que me confunden digamos así puede que salga aquí mi lado tori no no sé de que de aquí no me muevo y tienen que ser las cosas tal y como yo pienso que tienen que ser por así decirlo no no sé puede ser pero bueno este entonces bueno déjenme pegarme las pestañas y voy a buscar un iluminador bueno el maquillaje ya terminado el iluminador que decidí usar es este de nabla el divinizer no sé si lo pueden ver en cámara pero es precioso divino y el labial que llevo puesto es el stone de dos of colors no se los enseño porque está horrible es lo único que no me gusta de esta marca bueno de sus labiales digamos así o de los empaques es que se ensucian muchísimo pero bueno este es el ton es como un morado grisáceo por así llamarlo y bueno este es el maquillaje que espero que les guste obviamente si lo recrean pues por favor comparten conmigo sus fotos o sus vídeos espero que les haya gustado la plática que terminó siendo un poquito negativa tal vez pero bueno este solamente para avisarles por si de repente desaparezco más que nada de aquí de youtube no sé no tengo planes de desaparecer próximamente digamos este de mis redes sociales pero digamos que de repente si de repente dejo de grabar a vídeos por unas cuantas semanas o unos cuantos meses pues ya saben la razón digamos así este siento que necesito un descanso siento que necesito no sé simplemente también tal vez este a dejar de hacer esto por un rato no 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 porque no no me guste ya el maquillaje sino pues por las razones que ya les platiqué pero bueno este eso es todo para el día de hoy si les gustó este vídeo por favor compártanlo en sus redes sociales también síganme en mis redes sociales suscribanse a este su canal vean vídeos anteriores obviamente comenten cosas bonitas les mando muchas veces y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo